¡Eso es guaynito! Dentro de mi pecho tengo una caurita Donde te he criado malagradecida Dentro de mi pecho tengo una caurita Donde te he criado malagradecida ¡Ese es guaynito! ¡Eso! Hoy estoy aquí, mañana me voy Pasado mañana donde yo estaré Hoy estoy aquí, mañana me voy Pasado mañana donde yo estaré Cartitas recibirás, retratos encontrarás Pero a mi persona ya no la dejarás Cartitas recibirás, retratos encontrarás Pero a mi persona ya no la dejarás ¡Esa no hay! ¡Eso es guaynito! ¡A la ronda! ¡Así, así! ¡Una vueltita! ¡Otrita más! ¡Una media vueltita! ¡Eso es guaynito! Hoy estoy aquí, mañana me voy Pasado mañana donde yo estaré Hoy estoy aquí, mañana me voy Pasado mañana donde yo estaré Tus cartitas recibirás, retratos encontrarás Pero a mi persona ya no la dejarás ¡Esa no la dejarás! ¡Esa no hay! ¡Esa no hay! ¡Uuuh! ¡A la ronda! Me voy, me voy Ya no he de volver pa' lo olvidar Me voy, me voy Ya no he de volver pa' lo olvidar Recordando tus caricias Triste me pongo a llorar ¡Ay de mí! Si te acordarás Recórda de tus caricias Triste me pongo a llorar ¡Ay de mí! Si te acordarás